Esta canción va dedicada a todas aquellas personas que están dispuestas a abrir su corazón a la paz De parte de este servidor, lazo Ahora es mambo Mucho orgullo a la vista Demasiado poderoso, alimento con mis ojos porque estaba de revista Puede ser que no sea famosa, pero ni opaca cualquiera grita Es una chica facha, el beso de la moda es una especialista La acera es tu pasarela, luz estrella Abilé, abilé, abilé Abilé, con puestino cagado Abilé, abilé Abilé, con apure, que andado Bumbo 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 Sensuario, beck Pongo arriba la copa, si es sexy la tropa No importa la marca, si es que es la que le da la vida a la ropa No hace falta la fama, todo el mundo reclama Son otras perreterías que ponen la zona en llama Modelo 1, bótate, modelo 2, bótate Modelo 3, bótate, lúcete ahora Modelo 1, bótate, modelo 2, bótate Modelo 3, bótate, lúcete ahora Tiene la carretera paralizada 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 Tiene la carretera paral設 Ahí es, con tu estilo patado Ahí es, ahí es Ahí es, formación de escándalos ¡Mambo! ¡Es tu pasarela!